Buenas, yo soy Dani García y para los que no me conocen pueden suscribirse a mi canal y ver las entrevistas anteriores, hoy tengo el placer de presentarles a un actor colombiano muy joven y con ustedes Kevin Murray, entrada magistral y todo, ¿cómo vas? Bien, súper bien, ¿cómo están todos los suscriptores de Dani? ¿Cómo están? Jan Pico te dice, saludos, mi pregunta para arroba Kevin Murray oficial es ¿Qué tal la experiencia de grabar Francisco el Matemático? Un abrazo Ok, bueno, nada, Francisco el Matemático fue una experiencia para mí muy bonita es un proyecto que amé, es un personaje que amé, que amo incluso el Brian para mí significó muchas cosas entre ellas un premio a actor revelación de TV novelas fue un personaje que yo creé desde muchas cosas y vivencias de amigos, vivencias mías es un personaje de estrato bajo, que tiene su hermana, que ante todo como que su familia es de esas típicas familias paisas que como que el núcleo familiar es lo más importante entonces por ese lado yo le dije como, bueno, en la casa va a ser uno que siempre va a defender su familia y en el colegio es otro que siempre va a amar las recochas, siempre es el que arma el desorden aparte por el nombre, el Brian los memes los Brian ustedes no se tienen por qué hacer pedir mal por su nombre, es una chimba de nombre ya como grabar en total Francisco el Matemático que fue una serie juvenil, yo siempre amé grabar una o sea, siempre quise estar en una serie juvenil cuando yo estaba más chiquito que vi la primera temporada de Francisco el Matemático yo lo único que llegaba a hacer de cuando llegaba al colegio era ver Francisco el Matemático y ahora que estaba en él yo decía, wow, o sea, de verdad que así se cumplen los sueños para mí eso fue una experiencia muy muy bonita y que me enseñó muchísimo Sofía Varela.rayalpiso, saludos, mi pregunta es, ¿dónde te formaste como bailarín o es empírico? No, yo sí me formé en una academia que se llama Proyecto Urban Dance que es del maestro Richie Sánchez aquí en Bogotá yo estaba estudiando actuación y el profesor de danza de la escuela me dijo como hey, ¿tú has bailado? yo le dije no, pues en Cali de pronto algunas clases del colegio como de salsa caleña y esto, pero como muy básico, o sea, yo realmente no fui tres fines de semana o sea, entonces me dijo no, pues si quieres ven a mi escuela y vemos a ver cómo te va él tenía una escuela de urbano entonces, de danza urbana, entonces yo como que bueno, vamos y fui, me fue muy bien y me dijo pues dale, yo te beco por un año y me beco en ese año y en ese año yo me dediqué a bailar tres horas diarias los sábados incluso cuatro o cinco horas entonces como que fui cogiendo un nivel y yo soy muy dedicado, entonces, y soy muy práctico, ¿sabes? a mí lo teórico casi no me gusta pero lo práctico sí, a mí me gusta hacer con el cuerpo entonces como que todo esto me ayudó para correr un buen nivel y ya competir a nivel nacional ¿tú hiciste parte de las personas que bailaron en el Rose de Amara, qué linda? sí, 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 ahí estuve yo yo amo bailar, ¿sabes? o sea, yo amo bailar y es una de mis pasiones también y lo hago y lo hago feliz, o sea, cuando me dicen hey, parza, vamos a bailar en tal lado yo, hágale, vamos a hacerlo, pero porque vamos a hacerlo ¿sí me entienden? entonces es algo muy bonito bueno, la siguiente pregunta te la hace anita.sangar y te dice ¿con qué famosa te gustaría tener una cita? me calenté, me calenté bueno, yo creo que la famosa que yo como que más me parece una vieja muy churrísima, o sea, muy demasiado es Melina Ramírez incluso ella entrena aquí en este gimnasio pero es churrísima incluso el día de los 50 más bellos el día de las fotos de los 50 más bellos de la novela me tocó con ella y yo, hola Melina pero sí, con ella, con ella Lau Carde dice yo quiero preguntarle a Kevin Buri así dice hola Lau Carde, yo la conozco hola yo quiero preguntarle a Kevin Buri si es Crespo de verdad o se hacen los Crespos no, yo realmente soy Crespo me ayudaba, obviamente para la película yo me ayudaba haciéndome como así todos los días como todo el tiempo encrespándomelo, encrespándomelo pero soy más bien pues no soy Crespo, Crespo, Crespo pero sí soy un... pero sí soy ondulado, digamos la última de Instagram ¿qué tal hace Francisco? Raya al piso, él, Raya al piso matemático, Raya al piso todos y si hay una segunda parte todavía no se sabe se supone que hay un rumor de que sí hubo otro rumor después de que ya no hay pero entonces están en eso todavía están en eso decidiendo si la hacen o no la hacen ¿modelar o presentar? murió modelar o no, pues las no me gustan pero digamos que si me ponen a escoger de pronto presentar yo creo que sí listo, ¿actuar o bailar? actuar ¿cine o TV? eh... cine ¿bryan o nandito? bryan ¿mariposas verdes o el reality? el reality ¿qué significó para ti el reality? el reality para mí significó es que te lo quería definir en una palabra pero no la encuentro lo que pasa es que a mí el reality me gustó, me encantó porque fue mi primer película de comedia ¿sabes? es la primer comedia colombiana que hago y tener el sello de Dago García dirigido por Rodrigo Triana para mí fue muy especial, ¿sabes? a mí me encanta la comedia de hecho en mi Instagram yo hago sketch de comedia, ¿sí? porque me encanta la comedia entonces estar rodeado de personas de actores cómicos como Luis Eduardo Arango que para mí es un actorazo de comedia que la tiene clara, marica fue como yo en cada escena yo era como wow o sea, como que estoy viviendo mi propio sueño ¿sabes? Marilene Toro que también es una teza, marica o sea, como que alrededor alrededor de todos estos actores que yo decía todos en pro de la comedia esto para mí significó mucho entonces como que lo tengo ahí como en mis top ¿Puro Flow o Nubis? Nubis pues, Puro Flow ya se llama la reina del Flow acaba de salir acabó de salir acaba de salir la reina del Flow o Nubis yo creo que la reina de Nubis no, no, no eso no existe no sé pero digamos que si me pones a escoger diría Nubis Nubis porque es algo es un lenguaje diferente no lo escojo por 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 otra cosa sino que es por por un lenguaje diferente porque es actuar para niños entonces esto no es el mismo el mismo lenguaje que uno actúa para televisión colombiana no, esto no es sino que es Nickelodeon entonces esto tiene que ser otra vaina o sea, esto es otro lenguaje me tengo que tengo que hablar diferente tengo que actuar diferente para poder atrapar a los niños porque nosotros venimos siendo caricaturas para niños en persona ¿si me hago entender? entonces es otro lenguaje por eso lo escojo porque es un reto actoral muy grande ¿la Torre Eiffel o la Torre de Pisa? no sé pues yo creo que la Torre Eiffel ¿si fueras un baile ¿qué baile serías? fuera el reggaetó mami yo tengo como diría un amigo yo tengo el guaguancó ¿y si fueras un musical ¿qué musical serías? creo que Peter Pan de hecho yo trabajé en un musical de Peter Pan aquí en Colombia ¿sabes por qué? porque podría volar bueno ¿y si fueras un premio Oscar ¿qué Oscar serías? yo creo que sin duda mejor actor bueno ¿y si fueras una montaña ¿qué montaña serías? Monté de Brest ¿y si fueras una montaña rusa ¿qué montaña rusa serías? montaña rusa ¿cuál sería? sería la más divertida del mundo no sé cuál es pero sería la más divertida del mundo escogerías la más divertida del mundo ¿qué parque de diversiones serías? yo creo que Disney ¿sabes por qué? porque Disney le cumple muchos sueños a muchos niños y a mí me encanta todo el tema de cumplir sueños ¿y si fueras una red social ¿qué red social serías? sería Instagram ¿y si fueras un plato de comida ¿qué plato de comida serías? sería un filé miñón sería un filé miñón me parece delicioso entonces sería un filé miñón ¿y si fueras un país ¿qué país serías? si fueras un país ¿qué país sería? a ver empecemos porque Colombia es el país más feliz del mundo por ese lado sería Colombia ok si fuera por la corrupción no sería no escogería Colombia lastimosamente pero pero dejémosle en la felicidad sería Colombia que darte las gracias por la entrevista gracias a ti por la invitación y regalarte algo llegaron los regalos lo que más me gusta gracias lo voy a sacar solo para que se antojen un poquito nomás añáñáñá mírame eso mírame mírame antójense luego les diría que saben muchas gracias mi amor muchísimas gracias aquí es un regalito es